El resultado de los Evo, una varita mágica. Antes de abordar este tema, tenemos que tratar de explicar por qué se realiza un Evo. Cuando una persona va ante Ifá por una adivinación o cuando va ante un Olorisa para una consulta con propósitos personales, independientemente de las motivaciones que lleve, el adivino, al realizar la adivinación, primero sacará una letra que es el Odiyu que acompaña a la persona en ese momento. Después determinará la forma en que va la persona, si es por la parte Ire, positiva, o por el contrario, por la parte Osobo o Ibi, negativa. A continuación se sigue un proceso que lleva a saber qué Ire u Osobo trae la persona. Por ejemplo, si una persona sale Osobo y Ku, esa persona viene con un mal de muerte y es en esto en lo que se enfoca el religioso, aun cuando para el consultante sea muy importante lo que lo hizo ir por adivinación. De esta manera podemos ver que nada es más importante que el diagnóstico de la adivinación. Aunque la persona quiera resolver asuntos de dinero, si el adivino tiene que resolver primero lo que está diagnosticando el oráculo y si sale un estado de muerte o enfermedad para la persona, es en esto en lo que se tiene que enfocar. Sabemos que casi por lo general, cuando una persona se realiza los Ebo, espera resultados materiales como consecuencia de sus sacrificios. Por ello queremos que se sepa que no todos los Ebo van encaminados a mejorar la situación económica de quienes realizan los sacrificios. Cada Udi Yudeifa tiene muchísimos Ebo y cada uno de ellos tiene diferente finalidad. Existen Eboaiku, para alejar la muerte, Eboarun, para alejar la enfermedad, Eboisegunota, para vencimiento de enemigos y guerras, Eboaje, para dinero, Eboibujoko, para asiento y estabilidad, etc. Como se puede ver, no siempre los Ebo tienen la misma finalidad y la persona debe saberlo, así como es deber del sacerdote explicarle esto a su ahijado o consultado. Cuando nos realizamos cualquier Ebo de los mencionados, esto es lo primero que tenemos que tener claro, pues no podemos esperar dinero si realizamos un Ebo para alejar la muerte o la enfermedad. Por otro lado, es claro que el Ebo, al quitarnos los males, nos puede atraer los IRE de forma general, pero es importante tomar en cuenta que la misión central del sacrificio, no es el que se resuelvan cosas ajenas a la parte fundamental para la que se marcó ese Ebo. Independientemente de para que se marca un Ebo, la forma de resolución depende mucho de si ese Ebo es aceptado en el cielo o no. Es bueno que la comunidad religiosa sepa que, muchas veces, aunque el Ebo fue bien hecho y fue marcado de forma precisa, puede no ser aceptado en el cielo. Si al realizar ese Ebo, si al terminar de rezar y preguntar si el Ebo fin Ebo da, si el Ebo será aceptado en el cielo, nos responde que no, se tiene que preguntar que otros materiales se le agregan o que le hace falta al cuerpo de la persona o quizá que, otra divinidad hay que tomar en cuenta para que ese Ebo resulte efectivo y cumpla su cometido. Y desde ahí ya tenemos que saber que el Ebo va a requerir un poco más de tiempo para resolver la problemática, pues no es lo mismo que el Ebo sea aceptado inmediatamente, a que requiera de más elementos para ser aceptado. Claro está que la persona que realiza el sacrificio quiere ver resultados rápidos y muchas veces no comprende el porqué de la tardanza. Si hoy lo explicamos, es para que tanto religiosos como seguidores sepan las razones de por qué algunas veces logramos resultados más rápidos y precisos y por qué otras veces estos demoran. De cualquier manera, esos resultados no se pierden, porque todo lo que hagamos, aun cuando en algunos casos demore un poco, siempre nos dará resultados. En muchas ocasiones realizamos buenos sacrificios, pero si tenemos algún enemigo bloqueando el camino a la prosperidad, entonces su mala intención puede provocar que se bloquee un poco el camino a la prosperidad y, por la misma razón, nuestros sacrificios no darán los resultados que nosotros esperamos. En estos casos, como humanos nos desesperamos, pero viéndolas. Cosas desde el punto de vista religioso, no debemos perder la calma ni tratar de tomar atajos para llegar a donde queremos. Siempre se deben buscar bien las razones por las que no hemos obtenido los resultados deseados. Otra causa de que no se tengan resultados, es que a veces estamos rompiendo algún ego, tabú. Esto evita que se cumplan de forma cabal nuestras peticiones. Otras veces nos falta alguna obra con la que tenemos que cumplir para lograr que se desaten la abundancia y la prosperidad para nosotros, de tal manera que las razones por las que un Evo no cumple totalmente su misión pueden ser muchas y variadas y por ello es bueno conocer algunas de ellas para que, conociéndolas, no falte nuestra voluntad en que se cumpla la misión final del Evo. Por otro lado, es bueno señalar que aun cuando el Evo no sea aceptado en el cielo, esto no quiere decir que todo el sacrificio haya sido en vano. A través del S y Fa que presentamos a continuación, podemos darnos cuenta que todos los sacrificios que hacemos, tarde o temprano nos darán los frutos deseados. Veamos. Ose y Wori Introducción Y Fa dice que le va a proveer iré de riqueza a la persona a que le sale este Odiyu. Y Fa dice que la persona tiene que realizar Evo contra la Evo Egin, traición. Y Fa dice que él no va a permitir que esta persona sufra traición. Y Fa dice que esta persona tiene que realizar Evo a Seyori. Y Fa dice que esta persona va a poder a Seyori iré, lograr sus metas con Iré. Y Fa dice que esta persona va a llegar a ser hombre de alto nivel y su popularidad va a llegar a conocerse en todas partes. Y Fa dice que todos los Evo que la persona ha hecho antes no han funcionado, no fueron aceptados, pero que este Evo que la persona va a realizar ahora si va a llegar al cielo. Traducción del Ese y Fa Él dice, realizaron sacrificio. El sacrificio no funcionó, no llegó al cielo. Es la vergüenza del Babalawo. Usamos medicina. Usamos medicina. La medicina no funcionó. Es la vergüenza del médico. Llevamos 200 Kauris. Ahí fe, y no encontramos nada. Eso no es vergüenza de la gente. Sino la vergüenza de los que son reconocidos, ricos. Realizaron adivinación para el rey de Yasun. Y para el rey de Semave. ¿Quiénes van a hacer funcionar estos Evo? A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Cumple con traer dinero. A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Trae esposa. A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Trae larga vida e hijos. A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Trae Iré de casa. A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Trae Iré de coche. A Yasun. Ya cumple con este Evo con Iré. Cuando llegues a la casa. Traiga larga vida. Que es el jefe de la riqueza. A Yasun. Ya cumple con el Evo de hoy. A Yasun. Explicación. Aquí está Nova Yasun. El rey que viene del pueblo de Yasun. Y también Nova Esemove. El rey que viene de Mobe. Los dos habían realizado Evo. Pero sus Evo no habían llegado al cielo. Ellos fueron por adivinación. Para saber si ahora sus Evo iban a funcionar. Si ellos iban a lograr éxito. En todo lo que hicieran. Los babalagos les dijeron. Que ellos tenían que realizar Evo rápidamente. Para que sus Evo fueran aceptados. Y para que sus Evo no fueran traicionados. Bloqueados. Después que realizaron el Evo. El dinero que estaban buscando llegó a ellos. La esposa que estaban buscando llegó. También los hijos que estaban esperando llegaron. Todos los Ire que ellos estaban buscando comenzaron a llegar. Ellos comenzaron a festejar. Dándole gracias a sus babalagos. Sus babalagos a Ifá e Ifá a Olodumare. Fin. Colecciones de Ifá o Senio. Ahora bien. ¿Cómo se puede evitar que el enemigo pueda bloquear el que los Evo lleguen al cielo? 1. Hay que realizar el Evo en el tiempo marcado. Cuando nosotros nos demoramos mucho en realizar el Evo. Nosotros mismos nos obstaculizamos. Pues ese Evo está marcado para vencer la problemática de un momento preciso y no está diseñado para romper. Las problemáticas dentro de un tiempo no considerado. Sería como aconsejar que se use paraguas para un día de lluvia y, en lugar de eso, usarlo al mes. Cuando el tiempo está seco y tranquilo. 2. Hay que cumplir también con los consejos, no solo hacer el Evo. Si Ifá dice que a una persona le sale un Udiyu que indica que la persona no debe salir de noche, o no debe mojarse con agua de lluvia, o no debe meterse en el mar, esa prohibición es parte del sacrificio. El sacrificio no solo es dar, sino evitar hacer. Eso es el Evo, tabú, es a la prohibición y es tan importante como el mismo sacrificio. 3. Hay que realizar los sacrificios con fe. Tener fe no es creer en que las cosas que hacemos darán resultados. Tener fe es saber que las cosas que hacemos darán resultado. 4. Los sacrificios se deben hacer completos. Cuando los sacrificios se hacen incompletos no es suficiente. Aunque la persona se realice un Evo, no es suficiente porque para que ese Evo se cumpla, tienen que realizarse los otros sacrificios marcados. 5. El corazón debe estar limpio. Un obstáculo más es cuando la persona realiza el sacrificio, pero tiene una mala idea o un mal pensamiento del sacerdote que le hace el sacrificio. Tampoco puede hacer Evo con la esperanza que éste le haga daño a alguien, pueden ser muchos y variados los motivos por los que un Evo no se cumpla, pero es importante saber que también tenemos que cumplir con los demás consejos. Lo contrario, es aconsejable mejor no hacer nada. El siguiente es Eifá habla de esto. Oseiwori Introducción Eifá dice que la persona a la que le sale este Odiyu, Oseonise, Ose el trabajador, tiene que realizar Evo a Seyori, para cumplir sus metas, también para riqueza. Eifá dice que esta persona va a prosperar, pero tiene que realizar Evo. Traducción del Eseifá Él dice, Olucumogbe del pueblo de Acoco Y de guión bajo Remogbe del pueblo de Idoco Alto alto vuela el pájaro Ise Realizaron adivinación para El rey de Acbado El que realiza Evo Y su Evo no llega al cielo Le dijeron que tenía que realizar Evo Nuevamente Él escuchó muchos Evo Y realizó muchos Evo Él está diciendo Olucumogbe del pueblo de Acoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Y de guión bajo Remogbe Endoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Muy alto vuela el pájaro Ise Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Quirojo Quirojo Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Cuando él terminó Comenzó a cantar Cuando estiró los pies Comenzó a bailar Él dice Olucumogbe del pueblo de Acoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Y de guión bajo Remogbe Endoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Muy alto vuela el pájaro Ise Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Dirojo Tirojo, juntos Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Olucumogbe del pueblo de Acoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Y de guión bajo Remogbe Endoco Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Muy alto vuela el pájaro Ise Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Quirojo Tirojo, juntos Lo que dice Eifá Es lo que se va a cumplir Explicación Aquí está Ewi Acbado Rey del pueblo de Acbado Quien está luchando para alcanzar el Iré Él fue por adivinación para saber si iba a lograr riqueza Él había realizado Evo Pero sus Evo no habían sido aceptados Cuando él realizó Etutu Sus Etutu tampoco fueron aceptados Por ello él fue por adivinación con los babalagos para saber qué era lo que estaba pasando Los babalagos le dijeron que tenía que venerar a Suoke y Pori para que pudiera lograr éxitos Él escuchó y realizó la veneración a Suoke y Pori Así todos sus Evo anteriores Los cuales no habían sido aceptados Comenzaron a ser aceptados en el cielo y comenzaron a rendir frutos para él También todos los Etutu que él había realizado y no habían sido aceptados Comenzaron a ser recibidos y también Comenzaron a rendir Frutos Iifá dice Es cierto que esta persona a la que le sale este Udillo está luchando por lograr riqueza Está luchando por tener ascenso También está luchando por tener progreso en su vida Iifá dice que esta persona tiene que venerar a Iifá para que sea muy feliz También dice que debe realizar Evo y debe rezar Como siempre lo ha hecho Iifá dice que tiene que atender a Su Iifá y a Suoke y Pori Después de esto Ewi Acbado comenzó a tener éxito y por lo mismo comenzó a prosperar Dándole gracias a sus babalagos Sus babalagos a Iifá e Iifá a Olodumare Fin Colecciones de Iifá o Senio Como pudimos apreciar en el S-Iifá anterior Si nosotros realizamos un sacrificio Pero tenemos otros pendientes Esos Evo no llegarán al cielo mientras no realicemos los demás sacrificios que también Fueron indicados durante la adivinación El siguiente S-Iifá explica cómo A pesar de realizar Evo Los personajes principales no lograban resolver sus problemas Este S-Iifá explica que de nada valen todos los sacrificios que hagamos Si tenemos en contra a nuestro propio Ori Al leerlo podemos ver la importancia de En este caso en particular Realizarle veneración a Ori para que el Evo o los Evo logren sus objetivos Por ello, cuando Iifá marca otras obras a Egun, a Osa o a Ori Es porque si no se toman en cuenta estas divinidades El Evo no va a funcionar En este caso presentamos un ejemplo de cómo Ori fue un obstáculo para que los Evo llegaran al cielo Mientras no se le rindió la veneración adecuada Idinfan El Ori de Viala le hacía daño Introducción Iifá dice que a la persona que le sale Idinfan tiene que venerar a su Ori Que es su Ori quien está poniéndole trabas Iifá dice que la persona no tiene éxito en todo lo que hace La persona corre de un lado para otro Pero Iifá dice que la persona tiene que venerar su Ori La persona debe emplear mucha ropa blanca Iifá dice que hay que preguntar qué es lo que va a querer su Ori para venerarlo Dice que hay que prepararle medicina de Iifá a esta persona Traducción del S-Iifá Él dice, el blanco Idin no tiene parientes La gorra banca No sirve en época de sequía Cuando ellos regresan Del bosque A ellos se les pega el pasto en los ojos Se les pega el pasto en la boca Ellos realizaron adivinación para Viala a quien su Ori Le estaba haciendo daño Viala o Viala Todos los babalagos Viala o Explicación Aquí está Viala, nombre que quiere decir espacio entre dos surcos Él fue por adivinación para saber si todo lo que él estaba haciendo y que no daba frutos iba a prosperar algún día Porque él tenía su negocio, pero este no prosperaba, él trabajaba, pero tampoco salía nada Los babalagos le Dijeron que tenía que realizar Evo Ellos le dijeron que él iba a prosperar, le dijeron que era su Ori el que no lo estaba apoyando Viala escuchó y realizó el Evo Después que Viala realizó el Evo y veneró a su Ori Los babalagos le dijeron que tenía que usar mucha ropa blanca Así todos sus asuntos comenzaron a cambiar para bien Su vida se compuso y él Comenzó a festejar dándole gracias a sus babalagos Sus babalagos a Ifá y Ifá a Olodumare Fin Colecciones de Ifá o Senio En ocasiones tenemos a un ahijado con problemas con su propio Ori Porque quizá ha tomado determinaciones que no son aceptadas por su Ori Cuando la persona toma un camino que no es el planificado por Ori Por mucho Sevo que realice Mientras no se alinee ese Ori con la persona Ningún Evo puede Funcionar Por ello es imprescindible que quienes entren en esta religión sepan a lo que van Y que respeten sus Evos y consejos o que mejor no entren Vamos a poner un ejemplo sencillo y que otras veces hemos mencionado Si en Unitana Una persona se le recomienda no estar con una mujer o con un hombre blanco ¿Qué espera que va a pasar si se actúa en contra de esta prohibición? Ya sea porque lo prohíba su Ori o porque sea una prohibición de su Oriza Se debe respetar Pues desde el cielo está planeado que la mujer de Tez Blanca representará su Elenini Obstáculo Para lograr sus metas Es importante explicar que así se esté o no en la religión Ese es el destino de la persona Lo que quiere decir que aquellos que se salgan de la religión para hacer lo que les dé la Gana, sólo caminarán por un camino oscuro, donde no sabrán ¿Cuáles son sus Egos, Tabúes? De todas maneras, estando en la religión o fuera de ella Sus Egos seguirán siendo los mismos y tendrán el mismo efecto en su vida Idin Fan Traducción El Blanco Idin Nos dice que veneremos a Egun de la Casa Veneramos a Egun de la Casa El Blanco Idin Nos dice que veneremos a Lorisa del Mercado Y nosotros veneramos a Lorisa del Mercado Idin Fan nos dice que preparemos el rodillo para la cabeza Para cargar el sacrificio para las brujas Para llevarlo afuera El Blanco Idin Es el Babalago de la Casa de Orúnmila Realizó adivinación para Orúnmila Le dijeron que venerara a Ulubombo Titivo, la boca de la gente Que es el padre del Evo Que veneramos en Ife para que nos vaya bien en la vida Veneramos la boca de la gente en Ife para que nos vaya bien Explicación Aquí está Orúnmila Quien fue por adivinación para saber si él iba a alcanzar éxito en todo lo que él hiciera Porque todo lo que él trataba de hacer no le salía con éxito Le dijeron que tenía que realizar Evo Que tenía que adorar su ok pori Y que tenía que hacer una fiesta y darle de comer y beber a todos los Invitados para así venerar la boca Orúnmila escuchó y realizó el Evo y también veneró la boca Dándole de comer y beber a todos Los invitados El ag, dinero, que no tenía Orúnmila Comenzó a llegar La esposa que no tenía Comenzó a llegar Los hijos también comenzaron a llegar Y todos los ire que no tenía Comenzaron a llegar Ifa dice que todos los ire que esta persona nunca ha tenido Comenzarán a llegar Así dice Ifa en Idinfan Nada de lo que hace Orúnmila salía exitoso Él adoraba a Egun y nada le salía Él también adoraba a Orisa del mercado y tampoco nada salía Adoraba a las Yami y tampoco nada le funcionaba Él nuevamente fue por adivinación para decirles a sus babalagos que todo lo que había hecho Nada le había salido bien y ellos le dijeron que él tenía que venerar a su Okeipori También le dijeron que tenía que darle de comer y de beber a los Babalagos y a la boca de la gente Orúnmila escuchó y realizó el Evo Después que realizó el Evo y veneró la boca de la gente La suerte que no tenía comenzó a llegar Todos los ire que él no tenía comenzaron a llegar Orúnmila quiso repetir el Evo y le dijeron que no se podía repetir el mismo Evo Que él solo debía darle gracias a sus babalagos Sus babalagos a Ifa y Faolodumare Fin Colecciones de Ifa o Senio Venerar la boca se refiere a ofrecerles a los demás Por diferentes motivos Muchas veces la gente habla de alguien sin ninguna razón Sin ningún motivo Solo porque así actúan muchos en la vida Cuando se venera la boca de los demás Se hace que la boca de los demás nos bendiga Porque la boca que alimentas no Puede hablar mal de ti Porque nuestra religión dice que si nosotros actuamos bien con los demás Suori no puede pensar mal de nosotros Oturuponlawori Las consecuencias de Ifa sile por abandonar la adoración de Ifa Introducción Ifa dice que a la persona que le sale Oturuponlawori es hijo de Ifa La persona tiene que venerar constantemente a Ifa, le molemo, o, dada Ifa dice que la persona no debe dejar de venerar a Ifa Porque Ifa es el Oosa que lo va a salvar Así dice Ifa en Oturuponlawori Traducción del ese Ifa Él está alabando a las 400 ratas Que no pueden cazar dentro del río Los 800 peces que no pueden cazar Fuera del río Realizaron adivinación Para Fasile Gente del pueblo de Eruba El que abandonó la adoración de Ifa Le dijeron que tenía que realizar Evo Él escuchó y realizó el Evo Y Fasile gente de Eruba ¿Por qué abandonaste a Ifa? Tu Ifa es el Orisa que tienes que adorar Porque es Ifa quien Te va a salvar El que hace medicina, o Logun Y dice que Ifa no existe Es un mentiroso Y si me hace enojar Yo voy a rezarle a Ifa Comprendiendo nuestras tradiciones Leonel Gámez Oseniguo y Águila de Ifa Para quitarle helado, Buiro Coro, firmemente se encuentra Ifa en el Uju Babalago, encontramos a Ifa en el pueblo De el Uju, encontramos al Babalago rico Y con larga vida Coro, firmemente se encuentra Ifa en el Uju Babalago, el musulmán que dice que Ifa No existe Es mentiroso Coro, firmemente encontramos a Ifa En el Uju Babalago, y si me enojo Voy a rezar a Ifa para quitarle su turbante Coro, firmemente Encontramos a Ifa en el Uju Babalago, el pastor, sacerdote y boli Que dice que Ifa no existe Es un mentiroso Coro, firmemente encontramos a Ifa En el Uju Babalago, y si me enojo Yo voy a rezar a Ifa Para quitarle su Biblia Coro, firmemente encontramos a Ifa En el Uju Babalago, encontramos a Ifa en el Uju Vemos al Babalago rico Y con larga vida Coro, firmemente encontramos a Ifa En el Uju Explicación Aquí está Ifasile, quien pertenece al pueblo de Herubá Toda su familia veneraba a Ifa Ellos realizaron trabajos con Ifa Para tener dinero y cuando Ifasile creció También trabajaba con Ifa El día que Ifa pedía ecu o pide eja O simplemente no pide nada Él adoraba a Ifa La gente del pueblo le dijo ¿Por qué no buscas hacer otra cosa? Ifasile obedeció a la gente y se dedicó a la siembra Pero cuando la siembra estuvo lista para cosechar Justo en ese momento El precio de su producto de Ibanjo Bajó, por lo que tuvo que rematar sus productos Así sucedió que no le alcanzaba para cubrir sus gastos Mucho menos para comer Ifasile se puso triste y luego se dedicó a otra labor Pero tampoco prosperaba Así es que él se preguntaba ¿Por qué yo no puedo prosperar en nada? Y le aconsejaron que se apegara a Ifa Que si él no seguía a Ifa siempre iba a estar estancado Y si él se apegaba a Ifa sus problemas se iban a acabar Ifasile dijo para sí mismo No me queda otra que seguir apegado a mi Ifa Así, el día que tiene Eku Venera a su Ifa pidiendo Ireaje El día que tiene Agua Venera a su Ifa pidiendo Ireaya, esposa El día que tiene Ubi Él le pide a Ifa Irewogbo Todos los Ire Así comenzó a llegar dinero Baba Ileke Yun, Coral, que es el padre de los Ileke Y el Aragún Kan Baba Aso, ropas costosas, todo esto en conjunto representa riqueza Cuando él comenzó a adorar a Ifa, comenzó a llegar la riqueza y así él comenzó a agradecer a Ifa en la misma medida Ifasile, comenzó a pegarse más a Ifa y fue cada vez más rico Por esta razón la gente de Gura, no deja de adorar a Ifa, porque fue Ifa quien estableció el pueblo de Gura Así Ifasile, llegó a convertirse en un gran Babalago en Eruba Ifa dice que él va a proveer larga vida y que la persona debe realizar ego y apegarse mucho a Ifa para lograr larga vida Fin Colecciones de Ifa o Senio Ifa nos conmina a sus seguidores a venerar constantemente a Ifa con lo que tengamos, con lo que podamos Pero que no debemos dejar de realizarle veneración De la misma forma debe verse para los seguidores de Orisa Porque la consagración de Orisa o la consagración de Ifa no nos asegura que con esto toda la vida tendremos prosperidad No se trata de una lámpara maravillosa Es una consagración para tener una vida bajo un régimen que nos acerca a una o varias divinidades con la Finalidad de apegarnos a ellas y de venerarlas para Nuestra propia prosperidad y bienestar Si un seguidor de Ifa se consagra en Ifa y no dedica tiempo al estudio ¿Cómo considera que va a poder explotar toda la sabiduría de Ifa? Si Ifa tiene en su oráculo infinidades de Evo y sacrificios para tener bienestar y prosperidad ¿Cómo se van a alcanzar si no se estudia para ello? Y si se estudia, pero no se realizan los sacrificios, tampoco lograrán su bienestar Porque lo material está dentro de lo espiritual Sabemos que no se puede lograr un título Si no se estudia y que no podemos ser la cabeza de nada si no nos preparamos para ello Así es que es Imprescindible que nuestros orisas y babalagos se preparen para que sepan resolver No solo los problemas de los demás Sino sus propias problemáticas Hay que recordar que aunque una persona se consagre para trabajar para los demás Si no sabe cómo resolver sus propios problemas Estará llevando a un mundo de personas con fe por el mismo camino de incertidumbre que ella está recorriendo Hablemos con claridad Quienes consideren que no pueden cumplir con los consejos, egos, prohibiciones, y sacrificios que requiere esta religión Mejor que no entren en ella No es un juego No se trata tampoco de cuentos de Adán y de Aladinos Esta religión no nos va a dar lo que no nos merecemos Si nos lo da es con base en muchos sacrificios y esfuerzos Con base en el respeto y de recorrer el camino de manera honrada y correcta Si una persona es chismosa, calumniadora, intrigante, envidiosa, mal padre, mal hijo, mal amigo, mal hermano, mal humano No puede tener la bendición ni de sus ancestros ni de ninguno de los que forman parte de su entorno Quien no cuenta con ninguna bendición por su mal actuar No va a tener tampoco la bendición de su sorisa ni de su ori Porque los sorisa no bendicen a quien le hace daño por gusto a los demás Y de la misma forma sucede a la inversa Una de las formas más directas de conseguir la bendición Es tratando de ser mejores con nuestros orisa y con sus consejos Así como con la sociedad en la que convivimos Relaciones sexuales y trabajar religión ¿Por qué no de debe? Desde siempre, nuestros ancestros de la religión yoruba nos inculcaron valores Valores que en muchos casos hoy se han ido perdiendo Por eso, como sacerdotes de nuestra amada religión Tenemos el deber de tratar de recordar el porqué de la importancia de conservar esos valores No obstante, hoy en día muchos seguidores de la religión no aceptan aquellas prácticas que nos dejaron Nuestros ancestros, y se cobijan en justificaciones personales basadas en interpretaciones propias Antes, los consagrados respetaban lo que inculcaban sus mayores, pero la religión fue cruzando fronteras Se fue expandiendo de una manera alarmante y aún Cuando esto es síntoma de que le llega a más gente, por otro lado es un arma de doble filo Pues al no contar con gobierno propio, hoy podemos ver como muchos consagrados, sin ningún conocimiento, se atreven a realizar iniciaciones tanto De Oosa como Deifa Esto provoca que los que nacen de ellos no tengan una verdadera guía y lleven la religión como malamente se lo han Enseñado sus mayores, mayores que no son realmente mayores, ya que son menores con ínfulas de mayores Sobre esto quiero decir que en Cuba los menores estudiaban al lado de sus mayores, y no sólo eso Cada una de las consagraciones que ellos hacían siempre contaba con la presencia de sus mayores, por lo que no había lugar a Improvisaciones Los mayores siempre estaban atentos del buen funcionamiento de esas consagraciones Algo que hoy en día ha dado un cambio radical porque los menores de hoy, en la mayoría de los casos, tratan de realizar sus consagraciones con otros menores que nada pueden aportar en beneficio de los Iniciados Esto, en muchos casos, para pagar menos en las consagraciones y además, para no pasar por ignorantes delante de sus ahijados Esos babalagos y olorisas virtuales, en la vida real no son ni babalagos ni olorisas, pues los cantos, los rezos y todos los rituales no se pueden aprender leyéndolos sin la guía de un mayor que transmita su Experiencia y la forma correcta de hacer las cosas Nosotros solo queremos recordarles que aun cuando cada quien sea independiente al consagrarse, para trabajar como sacerdotes deben y tienen que estudiar, deben y tienen la obligación de dejar buen legado a los que vienen detrás Y para ello, deben apegarse a los que están delante, pues nadie puede enseñar lo que nunca aprendió Hoy en día muchos hacen, literalmente, lo que les da la gana y por la misma razón, se ven tantos y tantos problemas entre los religiosos Por ello, transmitimos este tipo de mensajes con el único fin de que al menos se sepa el porqué de Los egos, tabúes, que siempre se nos han enseñado Así, los que realmente respeten y cuiden esta religión, a su vez, también le enseñarán a los suyos, en el futuro, el porqué de cada cosa En esta ocasión queremos recordarles a todos el motivo por el cual cuando se va a trabajar con Ifá o con Orisa, se debe asistir limpio Aun cuando Lodumare mismo creó a los seres humanos y por supuesto sus genitales para las relaciones sexuales Tenemos que tomar conciencia de que cuando se va a trabajar con los irunmoles estamos entrando en su mundo espiritual Esto es, aun cuando nosotros somos humanos, estamos consagrados en un mundo espiritual y cuando entramos en ese mundo debemos de dejar todo lo concerniente A nuestra vida mundana y terrenal, y con ello, todo lo concerniente al sexo, como lo explica el siguiente Seifa Seifa Él dice Ikan, Bibijagua Caba para esconder sus hijos Y Gongo, gusano del basurero Caba la tierra del basurero Para esconder a sus hijos Cuando el pene se pone erecto Se mueve para un lado y para el otro Y la mujer que tiene relaciones con unos y con otros Siempre anda contenta Realizaron adivinación para el mono Edun Cuando él se despertaba para ir a la casa de Olofin Los Oretele, tipo de los monos Comen Ubi y sus dedos se ponen rojos Realizaron adivinación para Ikidir, otro tipo de mono El que va a tirar Oubi para el rey Olofin En el palacio de las dieciséis habitaciones Él dice, hoy vimos a Aguo Vimos a Iki Su mano extendida Para recibir Oubi para comer Mano extendida Explicación Aquí está Edun, tipo de mono color café Quien siempre iba a trabajar cada cinco días Como babalagó a la casa de Olofin Edun buscó a su amigo Iki Para que lo ayudara a realizar los rituales En la casa de Olofin Y cada vez que ellos Terminaban de trabajar y de comer Olofin les pedía que le dieran Oubi a su IFA Cada vez que ellos tiraban el Oubi El Oubi que tiraba Iki Siempre salía Yan Salía bien Pero cada vez que Edun lo tiraba El Oubi respondía mal Olofin se dio cuenta de esto Los llamó y les dijo Que él se había dado cuenta De que cada vez que Iki tiraba el Oubi El Oubi respondía bien Pero contrario a eso Cuando Edun lo tiraba Siempre salía mal Olofin creyó que Edun lo estaba traicionando Y por ello perdió su confianza en él Olofin le dijo a Edun Que ya no trabajaría para el como babalagó Que a Partir de ese momento Pasaría a trabajar para el como esclavo Mientras que por otra parte Olofin empezó a tratar a Iki Como si se tratara de su propio hijo Ante esta situación Edun decidió ir por adivinación con sus babalagós Él quería saber por qué Si él había llevado ante Olofin a su amigo Iki Este lo había suplantado Los babalagós le vieron este Oubiyu Y le dijeron que no se trataba de ninguna traición Que IFA veía que él estaba rompiendo sus Egos Tabúes Le dijeron que debía de ir con Iki Para que él le dijera el por qué su Oubi Siempre salía bien Edun llamó a Iki Y le recordó que fue el quien lo había llevado ante Olofin Le reprochó diciéndole que como era posible Que la hora fuera más importante para Olofin Que el que lo había llevado Iki le dijo a Edun Yo por ser menor que tú No puedo decirte cuáles son tus errores Pero te voy a preguntar algo Tú te lavas la cara en la noche Edun preguntó ¿Y para qué me tengo que lavar la cara en la noche? Yo siempre ceno y me voy a acostar Entonces Iki le preguntó Y cuando te acuestas Te acuestas con una mujer Y Edun respondió Si claro Yo siempre me acuesto con una mujer Entonces Iki le preguntó a Edun Y Tú te bañas antes de acercarte a IFA Entonces Edun dijo Y eso que tiene que ver con IFA Yo solo me levanto Saludo a IFA y me salgo Iki entonces le respondió En las mañanas estás sucio Y si estás sucio Entonces no debes acercarte a IFA Así no puedes tirar Ovi Y esperar que Ovi te responda bien Edun le dijo a Iki Eso yo no lo sabía Yo me acuesto con mi mujer diariamente Y nunca me baño Entonces Orentele Otro babalagó Le dijo a Edun que cuando uno está sucio No debe acercarse a las divinidades Y contrario a eso Cuando uno está limpio Todo lo que uno pide se cumple Libro gratuito Prohibida su reproducción para la venta A partir de ese momento Edun puso en práctica el consejo Y cuando tuvo la oportunidad De visitar de nueva Cuenta la casa de Olofín Cuando él tiró Ovi Salió Ovi Yan Ovi contestó bien Edun entonces dijo Odupo, gracias Y le dijo que él no sabía Que Iki siempre estaba limpio Y que por eso su Ovi siempre le respondía bien Olofín recuperó la confianza en Edun Entonces Edun comenzó a festejar Dándole gracias a sus babalagós Sus babalagós Aifa eifa o lo dumare Fin Queremos aclarar que este eseifa no está completo Es un fragmento del mismo Ya que en el texto original es más largo No obstante El sentido y la explicación son sacadas del eseifa completo No se le agregó ningún comentario personal Con este eseifa Iifa nos explica que no es un capricho de nuestros ancestros El que nos hayan inculcado estar Limpios para venerar a nuestras divinidades Iifa dice que cuando una persona tiene relaciones sexuales No debe acercarse a sus Divinidades De ser así La persona está incurriendo en un ego Tabú Y todo lo que haga o pida Tendrá resultados negativos Hemos hablado sobre muchos egos Que debe respetar un buen religioso yoruba Algunos de esos egos eran desconocidos por mucha gente Otros se fueron dejando de cumplir Porque las personas confiaban en que nada les iba a pasar Pero toda falta a los preceptos siempre traerá consecuencias negativas Para los sacerdotes y los seguidores de La religión yoruba Por el contrario Aquellos que traten de cumplir a cabalidad con las prohibiciones Y con sus deberes religiosos Siempre tendrán un mejor resultado a consecuencia de sus sacrificios Pues tenemos que recordar que para el buen funcionamiento De los sacrificios Debemos de respetar todos los egos generales y personales Que se nos hayan impuesto durante nuestra consagración Podemos rogar el ori de nuestros padres y madres y ellos los nuestros Muchos de los criterios de nuestra religión se fueron formando desde la base Desde los linajes religiosos Nigeria hasta Cuba En los tiempos de la llegada de la religión a la isla Siempre se llamaba a otros sacerdotes para que lo atendieran a uno mismo o a los suyos Esto tenía varias razones La primera para no ser juez y parte La segunda porque hay que actuar con base en las leyes de nuestra religión Que dicen que debemos de dar para poder recibir Ya que a nosotros se nos hace una aportación material por nuestros trabajos Y la tercera porque no venimos Solos al mundo Así como otros cuentan con nosotros para que los apoyemos Nosotros debemos de contar con otros para que nos apoyen en lo religioso Cabe mencionar que en Nigeria, aun hoy en día, si un babalago quiere adivinación No se la hace él mismo Sino que llama a otros religiosos para que sean ellos quienes se la realicen Lo aconsejen y también le hagan el Evo De tal manera que ningún babalago se hace él mismo sus propias cosas No obstante Esta tradición se fue dejando de hacer en Cuba Ya que la gran mayoría de los religiosos comenzaron a hacer Trabajos para sí mismos y, en muchos casos, para su propia familia Y solo se conservó la asistencia de otros babalagos para las Consultas grandes, como la bajada de Orúnmila Y para tomar determinaciones importantes o buscar la guía para el vencimiento De cualquier problemática de envergadura Pero no se busca a nadie para consultas ordinarias con Opele Sin embargo, siempre se respetó que la atención religiosa a los padres y a las esposas La hiciera un religioso ajeno a la familia Quizá por esta razón, siempre se ha mantenido el principio de que los hijos no deben tocar el ori de sus mayores Un hijo no debe tocar, religiosamente hablando, el ori de su madre ni viceversa Pues fue quien les dio la vida y ya estaba aquí antes de nosotros